El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a un nuevo programa de la UIS que queremos, soy Joan Calderón, comunicador institucional de la sede de UIS Socorro, gracias por estar una vez más con nosotros, bienvenidos. El arquitecto René García, profesor de arquitectura de la sede de UIS Socorro, resultó galardonado por la Universidad Nacional de Colombia y su maestría en arquitectura de vivienda, así también por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Esto, tras presentar un ensayo y resultar entre los 50 mejores a nivel nacional. René García, arquitecto y docente de arquitectura de la sede de UIS Socorro, junto a su colega Javier Pinzón, del municipio de San Gil, ha sido galardonado en una convocatoria organizada por la Maestría de Arquitectura de Vivienda de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El reconocimiento se otorgó por el ensayo titulado Pensar, Construir, Habitar, Repensar la Arquitectura de la Vivienda desde una perspectiva furambulista, el cual fue seleccionado entre 150 propuestas, logrando ser uno de los ganadores tras un proceso que dejó 50 finalistas. Primero voy a aclarar que, más que me lo haya ganado yo, fue un equipo de trabajo con otro colega de San Gil, arquitecto también, el arquitecto Javier Pinzón, con el cual hicimos un muy buen tándem, un muy buen equipo. Y el premio corresponde a una convocatoria que hace la Maestría de Arquitectura de la Vivienda de la Universidad Nacional de Bogotá, junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Este premio, digamos que obedece a una convocatoria sobre una temática que maneja la Maestría de Arquitectura, que tiene que ver con la crítica de la arquitectura en Colombia, específicamente en el área de la vivienda. Justamente el equipo que conformamos con el arquitecto Javier, digamos, yo he tenido experiencia durante muchos años docente de investigación, y he sido docente en otras universidades en temas de crítica y teoría de la arquitectura. Sin embargo, pues en los últimos años especialmente, pero en mi trayectoria, he trabajado también en el tema del diseño y la construcción de vivienda unifamiliar principalmente. Y mi compañero Javier, mi colega de equipo, ha tenido mucha experiencia en empresas constructoras, con lo cual hicimos un excelente equilibrio entre la teoría y la práctica. ¿Por qué lo ganamos? Según el veredicto del jurado, de un jurado además de alto nivel, donde hay, digamos, doctores especialistas en el tema, entre ellas podría destacar la doctora Doris Tarchopoulos, a quien conozco personalmente, ellos consideran que fue un equilibrio precisamente entre, digamos, ese enfoque teórico y ese enfoque práctico, por así decirlo. Fue muy concreto en la manera como se enfocó. El ensayo aborda la crítica de la arquitectura de vivienda en Colombia, proponiendo una reflexión sobre la compleja relación entre la teoría académica y la práctica profesional. García, con experiencia en investigación, crítica y teoría de la arquitectura, y Pinzón, con una trayectoria en empresas constructoras, lograron integrar una visión equilibrada ante los enfoques teóricos y prácticos. Este equilibrio fue destacado por el jurado, que incluyó especialistas y doctores, como la reconocida arquitecta Doris Tarchopoulos. Enfocamos a través de una figura metafórica, pero que en el fondo puede tener, digamos, mucha incidencia, si lo analizamos sobre la práctica, que es la metáfora del funambulista. Es decir, la metáfora de ese personaje, la palabra funambulista viene de funus ambulare. El funus es la cuerda y el ambular es la persona que camina sobre la cuerda. De alguna manera, tanto los arquitectos, los constructores, los mismos empleados estatales, andamos en esa construcción de la vivienda social y de la vivienda contemporánea, un poco en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque desde la academia es complejo a veces entrar en la práctica profesional y entrar en la práctica concreta de la empresa constructora y que esas ideas se lleven, digamos, a buen puerto. Desde la práctica profesional, pues lo sabemos, y desde la misma construcción sabemos que priman otros intereses a veces. Y es justamente en ese equilibrio en el que se busca, digamos, a través de esa teoría, buscar un punto intermedio de conexión donde se generen esas conexiones, esos puentes y esos equilibrios. En términos generales, yo creo que eso fue lo que le llamó la atención principalmente al jurado. Ahora, desde un punto de vista local, yo creo que tenemos excelentes ejemplos de ese tipo de equilibrios ambientales, sociales, económicos aquí en la región y eso es de alguna manera un poco lo que busca esta nueva Facultad de Arquitectura, equilibrar esas razones sociales, económicas. La realidad es multidimensional y lo que busca de alguna manera este ensayo es tratar de conectar multidimensionalmente los problemas, pero basados en casos reales. Este reconocimiento, además de ser un logro académico, resalta la calidad de los aportes que se están generando desde la región y será presentado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos como una propuesta al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El ensayo invita a replantear el enfoque de las soluciones habitacionales en Colombia, destacando la importancia de aspectos como la orientación de las edificaciones, la radiación y el ruido, elementos cualitativos que han sido relegados frente a las metas cuantitativas. Estos grandes logros serán aquí, en la UIS que queremos. La Universidad Industrial de Santander, dentro de su política de responsabilidad social, entregó material de laboratorio, implementos para utilería y maquinaria al Instituto Técnico Agropecuario del municipio de Guadalupe. Esto fortalecerá, por supuesto, los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los estudiantes de primaria y secundaria de la institución educativa. La Universidad Industrial de Santander, comprometida con el desarrollo de la región, ha realizado una significativa donación al Instituto Técnico Agropecuario de Guadalupe. En el marco de su política de responsabilidad social, la UIS entregó mobiliario, material de laboratorio y maquinaria, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes. Estamos muy agradecidos con la Universidad Industrial de Santander por su programa de donaciones con responsabilidad social. Fuimos focalizados en el mes de febrero a través de una gestión que se hizo por medio de una docente y estuvimos en la Universidad Industrial de Santander con la jefe de inventario, la jefe de luz marina, recibiendo una gran cantidad de equipos y muebles que nos han servido para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy la actividad prácticamente es un acto de agradecimiento y de gratitud a la Universidad Industrial de Santander por habernos tenido en cuenta. Tuvimos una jornada de folclórica, cultural, pedagógica con mis estudiantes y igual muy lindas las danzas que trajo la Universidad Industrial de Santander contribuyendo en este acto cultural con nosotros. Este aporte refuerza el compromiso de la UIS con las comunidades más apartadas de Santander, brindando herramientas que fortalecerán la formación técnica y agropecuaria a los jóvenes, facilitando así su acceso a una educación de mayor calidad y mejores garantías. Principalmente se nos había informado que la UIS nos daba un viaje y ahí traían ciertos implementos, ciertas herramientas para los salones como computadores, video bin, pero gracias también al alcalde del municipio se logró hacer dos viajes y es por eso que nos llegaron diferentes implementos, tales como computadores, video bin, televisores, cuadros, sobre todo libros de inglés, demasiados libros, también mobiliario para el aula de informática, para tecnología. Entonces sí, nos llegó mucho más de lo que esperábamos. En la parte agrícola también recibimos ciertas herramientas, en la parte administrativa también. Entonces sí, fue mucha sorpresa todo lo que muy amablemente nos enviaron. Durante la entrega, representantes de la UIS destacaron la importancia de iniciativas como esta, que buscan reducir las brechas educativas en zonas rurales, permitiendo que más estudiantes puedan beneficiarse de una formación con infraestructura adecuada. Estas grandes cosas pasan aquí, en la UIS que queremos. La Universidad Industrial de Santander llevó a cabo la tercera jornada de reflexión para la reforma del Estatuto General de la UIS. Desde primeras horas del día, los participantes debatieron diversas temáticas relacionadas con el marco normativo que rige la UIS. Representantes de la Universidad del Valle y estudiantes de la sede de socorro se sumaron a las discusiones, aportando sus perspectivas y experiencias, lo que enriqueció el diálogo y promovió la cooperación entre las universidades. En consonancia con este proceso, la universidad ha lanzado un nuevo micrositio. Ingrese ya mismo a www.reforma.wis.edu.co, una plataforma diseñada para centralizar toda la información relevante sobre la reforma del Estatuto General de la UIS. Allí usted podrá encontrar recursos como, por ejemplo, detalles del proceso de la reforma, calendario de actividades, noticias y actualizaciones, y participación activa, un espacio interactivo para enviar propuestas o reflexiones, ya sea de manera individual o grupal. La comunidad académica está invitada a explorar este espacio digital que facilitará el acceso a la información esencial y fomentará una construcción colectiva del nuevo Estatuto General de la UIS. Hasta aquí nuestro espacio del día de hoy, esto es La UIS que queremos. No olviden, para ampliar esta y mucha más información, ingresen ya mismo, www.wis.edu.co. También síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Universidad de Industrial de Santander, Sede Socorro y en las demás redes sociales como Sede de UIS Socorro. Soy Joan Calderón, nos vemos la próxima semana, esto es La UIS que queremos. La UIS Socorro y en las redes sociales como Sede de UIS. Televisión, imagen de lo nuestro.